Recibiendo atención médica en el Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Durango, se encuentra Teodosio García Quiñones, de 49 años de edad, con domicilio en el poblado Unión y Progreso, perteneciente a El Oro, Durango, presentando el momento de su ingreso herida por arma de fuego en clavícula al lado derecho. Los hechos ocurren ayer, cuando en compañía de su esposa de nombre Andrea, quien resulta ilesa, circulaban por la carretera que conduce del municipio de Nuevo Ideal al poblado Doctor Castillo del Valle, del municipio de Mención, a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Pickup color azul, momento en el que escucha una detonación de arma de fuego para posteriormente sentirse lesionado.